Este martes 8 de mayo en la Casa Comunal del Barrio Isidro Ayora de la Ciudad de Loja se desarrolló la clausura del curso Tejidos en Lana, ejecutado desde el pasado 9 de abril hasta el 9 de mayo, con una duración de 40 horas. Estos talleres se desarrollan como parte del proyecto Mujeres y Desarrollo Local del Patronato de Amparo Social Municipal de Loja de manera gratuita. Hemos aprovechado las capacitaciones aquí y por esto agradezco muchísimo al señor alcalde por hacernos financiarnos estos cursitos que son muy importantes, como una pequeña fuente de empleo o también para utilizarlos en nuestros hogares. Germania Díaz, representante de las participantes del taller, resaltó que todas las enseñanzas fueron muy fructíferas para el manejo de tejidos. De igual forma, invitó a seguir participando de estos talleres a la comunidad, mismos que benefician en el desarrollo económico local. Poco a poco hemos ido superando, mejorando, apoyándonos de uno a otro, enseñándonos que eso es muy importante para nosotros como grupo, seguir adelante. Para finalizar, se realizó la entrega de certificados a los participantes y se brindó una exposición de los artículos elaborados.